Esa teña conmigo, que en el último te damos guapos Quien va a pasar a mi vida, que en mis ojos llamanos Esa noche cuando yo no voy a hablar Sé que esta noche te pasa lo que no crees Quien vive en la tarde de mi vida, que en la tarde de pensar en que yo no quiero Nada me ha enseñado unos años Siempre caigo en los pisos de flores Abre la alma, a cantar con el tronco Y alucinar con los pisos de flores Quien va a pasar a mi vida, que en el último te damos guapos Quien va a pasar a mi vida, que en la tarde de pensar en que yo no voy a hablar Quien va a pasar a mi vida, que en la tarde de pensar en que yo no voy a hablar Cómo va a pasar a mi vida, que en la tarde de pensar en que yo no voy a hablar La vida nos va a ser la vida Y a llorar por los niños que no ven Tu matías, te enamoradito Y yo te fui La vida nos va a ser la vida La vida nos va a ser la vida Aplausos